Ante las declaraciones de que Anaí exigía a la producción de Rebelde viajar en clase ejecutiva, a diferencia de sus compañeros de la producción, la rubia actriz explota. Muy mi bronca, ¿no? O sea, en clase la que me quiera ir, pues muy mi bronca, ¿no? Ya de pronto es como ya hacerte de donde sea, hacerte daño por no decir malas palabras, pues que cada quien sepa que su boleta donde quiera. Gracias. Ay, qué flojera. Por su parte, Alfonso Herrera, quien viajó en clase turista, contestó con más serenidad y aseguró que no se enojó y le dé igual viajar en donde sea. ¿Por qué me voy a enojar? A mí, te voy a contar, yo soy un piloto frustrado, yo iba a estudiar aviación, a mí me pongan en la parte de enfrente con el piloto, en la parte de atrás, yo soy feliz en un avión. La clase turista, la primera clase, la verdad, digo, es padre la clase, primera clase, pero no me es, no me, no es lo más importante. El joven actor nos dice las razones por las que Anaí viajó en la privilegiada primera clase. Sí, pero lo que pasa es que ella hizo su upgrade con su tarjeta, pero a mí la verdad me dolió el codo, entonces yo preferí irme en turista. Para hoy, Roberto Calles.